... Buenas noches amigos y bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que os va a contar lo que otros callan amigos, porque aquí verdaderamente os informamos y no fabricamos noticias, la verdad que son muchísimas las noticias que hemos tenido esta semana, sigue la crisis de los taxistas, la verdad que están totalmente radicalizados y en manos de Podemos y tenemos el conflicto internacional de Venezuela, donde Pedro Sánchez está haciendo el ridículo como siempre, en definitiva son muchísimas cosas las que tenemos que tratar aquí en el Mundo al Rojo y para ello tenemos un equipo de lujo, estará con nosotros el gran Carlos Cuesta, que nos hablará de su nueva exclusiva, también Don Roberto Centeno y como no, el mago de las ondas Javier García Isaz estará con todos nosotros, aparte de José Luis Bermejo, candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid. Un programa para todos, para todos los que quieren escuchar la verdad, porque si usted lógicamente quiere escuchar lo políticamente correcto, pues cambie automáticamente de canal, porque aquí no nos andamos con chiquitas, vamos a contar las cosas tal como son. Y para vernos, pues para vernos nos pueden ver en la frecuencia 45 y 57 de la Comunidad de Madrid, también nos pueden ver en YouTube, en el Distrito TV, o si quieren mandarnos sus comentarios, pues pueden mandarlos a arroba elmundoalrojo y también hashtag elmundoalrojo. Amigos, también pueden vernos en Distrito Televisión Facebook. Y cómo no, decirles que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, donde pueden ver todos los vídeos, todos los programas, aparte de información extra que se va generando durante todo el día para mantenerle a usted totalmente informado. Un fuerte abrazo también a nuestros amigos de Aragón, desde aquí, desde Madrid, que lo están viendo. Y empezamos, empezamos con lo que ha sucedido a lo largo de la semana. Una semana donde hemos visto cómo el presidente español pues se ponía detrás de la Unión Europea. Una Unión Europea que ni está ni se le espera, mientras en Venezuela sigue la dictadura, la narcodictadura del señor Maduro. Ese señor que está matando personas día sí y día también. Ese señor que gracias a su gestión sanguinaria pues provoca que 30.000 personas mueran en Venezuela todos los años. Pero sin embargo hemos escuchado a la portavoz del gobierno español y dice que reconocer a Guaidó significaría un conflicto civil. Sí, a lo mejor reconocer a Guaidó significaría que los narcotraficantes que defienden a Maduro empezarán a morir y que no consiguieran o siguieran muriendo pues los que defienden las libertades. El gobierno español demuestra que ni tiene iniciativa, ni tiene ganas de defender la libertad, ni nada por el estilo. El señor Sánchez junto al señor Zapatero, ese que por lo visto, según la disidencia, se ha llevado 5 millones de euros del narcoestado comunista, pues no tienen en absoluta ninguna ganas de enfrentarse contra el tirano. Y más bien seguir colaborando con ellos para que continúe el chiringo que han creado los narcotraficantes en Venezuela. Luego le hablaremos de lo que es el Carte de los Cinco Soles, porque Venezuela, amigos, ya ni es un Estado comunista, ni es un Estado socialista, es un narcoestado al servicio de los traficantes de drogas. Y por otro lado, también hemos visto esa huelga salvaje de los taxistas. Esos taxistas que han obligado a Uber y a Cabify a retirarse de Barcelona y quieren hacer lo mismo aquí en Madrid. Pero aquí en Madrid hay que felicitar al señor Garrido porque ha dicho basta al chantaje de los taxistas, a ese monopolio que quieren imponernos. Porque, amigos, ¿por qué han cogido ustedes y han puesto como responsable de su huelga a un personaje siniestro, a un voice of noise, que ni tiene licencia del taxi y además no tiene puntos para conducir un coche? ¿Por qué siempre salen estos personajes siniestros y radicalizan la situación que están llevando al sector del taxis a la ruina? Porque después de lo que se ha producido durante todos estos días, difícilmente habrá un ciudadano español o madrileño en este caso que coja un taxi. Porque la gente lo que no va a aguantar es que por narices los taxistas impongan un monopolio. Luego hablaremos de esto. Y, amigos, recuerden que la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y empezamos con la actualidad de la semana y empezamos con las encuestas. Hemos visto encuestas que ha hecho el señor Tezanos y, lógicamente, no vamos a sacarlas porque la realidad y las encuestas del señor Tezanos no tienen nada que ver. Pero vamos a ver una encuesta de GAT3. Ahí la tenemos. Ciudadanos y Podemos se desploman tras las andaluzas. Vox sigue subiendo y el Partido Popular se recupera. Al parecer, la última encuesta daría al Partido Socialista 111 escaños, al Partido Popular 97, a Ciudadanos 61, a Podemos 31 y a Vox 17. Estamos hablando que Vox tendría la llave para que un gobierno de centro-derecha, amigos, llegara al poder y acabara con el calvario, con esta legislatura negra del señor Pedro Sánchez. Pero habrá que ver si Ciudadanos quiere la ayuda de Vox para formar gobierno con el Partido Popular. Porque, amigos, hay que decirlo, que hay un señor que se llama el señor Valls que propone un cordón sanitario contra Vox. No sé cómo Ciudadanos va a formar gobiernos si no se une con el Partido Socialista o con Podemos si no llega a un acuerdo con Vox. Porque va a ser determinante no solo en las elecciones generales, en la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, la formación verde se está convirtiendo en la auténtica llave de las siguientes elecciones, del día 26 de mayo. Por lo tanto, yo creo que Ciudadanos tendría que cambiar de postura porque está cayendo constantemente en las encuestas gracias a esa actitud absurda a la que nadie entiende, querer hacer un cordón sanitario a aquellos que defienden la Constitución, a aquellos que defienden la Unidad de España y a aquellos que encima le pueden dar la llave, por ejemplo, de la alcaldía de Madrid a la señora Villastriz. En definitiva, amigos, no se entiende la actitud y, mientras tanto, Podemos en caída libre. Eso es bueno para todos. Además, después de lo que se está viendo, de la matanza que se está viendo en Venezuela y sabiendo que los líderes de Podemos son los asesores del señor Maduro and Company, nos podemos dar cuenta de lo que podría suceder aquí en España si esta gente tomara el poder. Y vamos a cambiar de tema, amigos, vamos a cambiar de tema porque la señora Soraya Sainz de Santa María vuelve, vuelve, ahí la tenemos, Soraya y Zebrián. Le decía a Soraya que si vuelvo a la primera línea, ¿cómo lo tratarías? Y responde, Zebrián, a Soraya, cuenta con mi apoyo. Ahí está, el eje del mal, de nuevo. Ese eje que nos ha llevado a que Cataluña, amigos, por ejemplo, pues siga un gobierno golpista. Gracias a la señora Soraya, después del ridículo que hizo junto a Mariano Rajoy. La señora Soraya, amigos, que hay que decirla, que rescató al Grupo Prisa. ¿Y cómo lo rescató? Pues había una cosa que se llamaba deuda. ¿Vale? Y entonces Soraya intervino para que los acreedores del Grupo Prisa, en vez de recibir dinero, recibieran papelitos. Y así, el Grupo Prisa continuara con su política intoxicadora. Y mientras tanto, pues Soraya, en vez de acabar o simplemente no ayudar a ese grupo que tanto daño ha hecho a España y sobre todo al Partido Popular, pues ella lo salvó y se convirtió pues en una aliada esencial de este grupo. Pero para hablar de esta conversación tenemos al otro lado del teléfono a don Carlos Cuesta. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches. Hola, hola, hola. Ya le tenemos. Don Carlos, ¿nos escucha? Sí, 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 perfecto. Carlos, ayer desayunamos con esa exclusiva de OK Diario donde en el Hotel Wellington se reunía doña Soraya Sey de Santa María y el señor Cebrián. Al parecer, doña Soraya quiere volver de nuevo a la primera línea de la política, ¿no? Sí, no sé. Debe ser que no ha tenido suficiente con los destrozos que ocasionó y quiere desarrollar algún otro agujero negro dentro de la gobernabilidad española. Debe ser algo así. Sí. Y además, lo que se queda claro es que Soraya, al final, era la mujer, ¿no? La mujer del grupo Prisa y que gracias a esta señora pues este grupo informativo que generalmente ha hecho campañas contra el Partido Popular fue rescatado y además, pues, puesto que todavía tenga vida gracias a ella, ¿no? Sí, totalmente. Ahí hubo una operación que es lo que explica todo lo que está pasando que fue una operación que se inicia en el momento en el que llega como presidente ejecutivo del grupo Juan Luis Cebrián a la compañía, al grupo Prisa. Eso ocurre en el año 12, en el año 12, es decir, estrenan el gobierno en diciembre del 11, pero vamos, realmente cuando empieza a operar el Partido Popular como gobierno como el de Noro Rajoy es en el 12. Bueno, pues en el 12, también coincidiendo con eso, empiezan una serie de conversaciones. ¿Por qué? Pues porque el grupo tiene entre 3.100 y 3.200 millones de euros de deuda, es decir, insostenible. Qué casualidad, de pronto los accionistas del grupo empiezan a convertirse en inversores, es decir, perdón, los accionistas, los acreedores, empiezan a convertirse en inversores, es decir, cambian la deuda que tenían por papel, lo convierten en acciones y, por lo tanto, pasan a no poder ser acreedores, sino simplemente a estar dentro de un grupo con esa deuda de casi 3.200 millones. Entra un fondo, Ander, empiezan a aparecer más inversores, todo lo que era quiebra se convierte en interés. ¿Y qué era lo que había comandado aquello? Las conversaciones entre Soraya Sánchez-Santa María, vicepresidenta del Gobierno, y Juan Luis Cebrean. Bueno, eso es lo que ocurrió. Ahora, Soraya Sánchez-Santa María tira de esa alianza y dice, oye, ¿y si yo me planteo volver? ¿Tú cómo lo harías? ¿Qué es lo que ocurriría? Hay que recordar que en estos momentos Juan Luis Cebrean sigue teniendo una posición, no es ejecutiva, pero sigue teniendo una posición. De hecho, salió de presidente ejecutivo del grupo y se quedó como presidente de honor, como presidente honorífico. Y la respuesta suya es cuenta con mi apoyo. A mí, de todo esto, lo que me llama mucho la atención es la actitud que tiene Soraya Sánchez-Santa María. O yo estoy muy equivocado o ha habido unas primarias en el Partido Popular. O yo estoy muy equivocado o Soraya Sánchez-Santa María se ha borrado el PP hasta del Twitter. Es que se ha quitado hasta el Soraya PP lo ha quitado. Y en estos momentos ya no aparece ni rastro que sea del PP. Y habla de volver a primera línea política. ¿Con qué partido? Si el Partido Popular ha dicho clarísimamente que a quien quiere es a Pablo Casado. Es que lo han dicho en una votación. De hecho, yo creo que debe ser la primera vez que ha habido una votación libre dentro del Partido Popular y ha sido precisamente para certificar que Pablo Casado es el líder de ese partido. ¿Qué es lo que quiere hacer? Y yo llego a la convicción o llego a la sensación de que realmente lo que le pasa a Soraya Sánchez-Santa María es que está intentando lanzar que hay una especie de revuelta interna contra Pablo Casado. Claro, el pequeño problema de esto yo no sé si la gente militantes, cargos, etcétera, del Partido Popular, estructura, yo no sé si son conscientes de lo que están hablando. Es decir, con la etapa que se ha travesado de Mariano Rajoy que era complicado hacerlo peor la gente dice no, nos sacó de la crisis. Bueno, sí, sí. Es verdad. Es verdad. Bajo su mandato se salió de la crisis. Con Rodríguez Zapatero que nadie lo dude que no hubiésemos salido. Y es verdad. Eso es cierto. Ahora, hemos salido con muchísimo esfuerzo y con unas paladas de deuda tremendas. Pero, desde luego, no fue gracias a Soraya Sánchez-Santa María ni muchísimo menos. Y fuera de la gestión económica, el 155 en Cataluña, un espanto. El abandono de los principios del centro-derecha, un espanto. La pérdida de determinadas banderas, no se quitaron leyes ideológicas, no se quitó la ley de memoria histórica, no se combatió el avance de la ideología de género, no se defendió a capa y espada en determinadas comunidades la libertad de elección, por ejemplo, de deuda, se llegó a de lengua, se llegó a decir que en Cataluña los casos de alucinamiento eran casos puntuales, es decir, hubo un abandono de un montón de políticas. Bueno, en todas ellas, por supuesto que venían de manera no rajoy, pero por supuesto que estaban encarnadas en la gestión personal al frente de la vicepresidencia de gobierno de Soraya Sánchez-Santa María. Entonces, ¿realmente qué es lo que quiere Soraya Sánchez-Santa María? ¿Que termine de desaparecer el Partido Popular? Carlos, a lo mejor Soraya lo que está viendo es que su pupilo, su discípulo, el señor Bonilla, pues ha obtenido el poder en Andalucía y eso puede ser pues un trampolín para que los Soraya ellos tomen de nuevo el poder en el Partido Popular, ¿no? Pues no lo sé, porque yo, literalmente, Juan Manuel Bonilla ha firmado el acuerdo con Vox, Juan Manuel Bonilla se ha comprometido a que ese acuerdo se va a realizar, no es él el que está en estos momentos lanzando los mensajes dañinos contra el Partido Popular, es decir, yo sí veo un foco, y ese foco lo veo en el Partido Popular del País Vasco, que es ese mismo foco que ha conseguido llevar a la inexistencia al Partido Popular en el norte de España y en el País Vasco, es decir, los mismos que deberían estar avergonzados de en qué situación han dejado lo que era el Partido Popular de Jaime Mayor Oreja, un partido que pintaba muchísimo, que representaba mucho, que decidía gobernabilidades, que era capaz de aliarse con un partido socialista para evitar un gobierno nacionalista, en estos momentos, bueno, pues quedan tres o cuatro personas que se dedican a lanzar tuits, punto. Eso es el Partido Popular en estos momentos en el País Vasco. Eso sí, en esos tuits se dedican a fastidiar a gente. Le están bombardeando, por ejemplo, a Isabel Díaz Ayuso en la candidatura a Madrid, lo cual muestra el respeto que tienen por las posibilidades de éxito del partido. Si bombardean a Isabel Díaz Ayuso, están bombardeando a Pablo Casado, y no lo digo solamente por una afinidad o por una cercanía, sino que lo digo porque el gran reto de Pablo Casado evidentemente es mantener el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y va a ser juzgado con muchísima dureza si el gobierno de la Comunidad de Madrid cae en manos de ciudadanos o cae en manos ni hablar del Partido Socialista. Entonces, con todo eso están jugando. Entonces, yo tengo más la sensación de que este mensaje es todos aquellos que os sintáis díscolos con Pablo Casado, animaos porque ahí estamos y ahí voy a estar yo. Y yo voy a intentar volver y si yo vuelvo juzgaré a la gente por la lealtad, por supuesto, a ella, no al Partido Popular. Yo a la gente del Partido Popular le pediría que hiciera un análisis y me responda qué piensa de una persona que a los cuatro meses, cinco meses de haber dejado el partido se siente tan desligada, vamos, no de haber dejado el partido, de haber dejado los cargos en el partido se siente tan desligada que borra hasta las siglas del partido hasta en su cuenta de Twitter. A ver si eso es una actitud muy normal. Entonces, que vayan evaluando quién siente el partido, quién siente España y quién no lo siente. Porque yo de Pablo Casado no tengo ni la más mínima duda de que se va a dejar literalmente la piel en defender ese partido y en defenderle una gobernabilidad para España. Es más, no tengo ninguna duda de que, por supuesto, que estará planteando las alianzas con Vox como una cuestión de alianza estratégica del propio Partido Popular. Pero no me cabe ninguna duda de que su coincidencia con Vox es por principios. Y sabe perfectamente que pactar con Vox no es nada malo para España. Es decir, cada uno que analice lo que quiera. Tienen a una persona que tocó la CORA, la famosa reforma de la Administración, para no hacerla, que tocó el 155 para no hacerlo, que tocó las negociaciones con Cataluña para no frenar al nacionalismo. Es la mujer que menos hizo del Gobierno. Yo sé que tiene un cartel maravilloso y yo sé que se vendió porque para algo tenía sus alianzas con los medios de comunicación y para algo los periodistas estamos en una fase en la que hemos sobrepasado ya el listón ese de llamarnos cobardes. No estamos todavía por debajo de eso. Oye, un éxito suyo. Cogió el punto débil del 99% de los periodistas en España. Pero eso no lo hace mejor. Hace mejor el relato falso que se contó sobre ella. Pero ella no es mejor. Y desde luego el que piense que en estos momentos el Partido Popular si cae con Pablo Casado va a tener una segunda oportunidad que se lo haga mirar. Pues Carlos, ahí está Doña Soraya preparando la rebelión dentro del Partido Popular. Esperemos que esto no se produzca porque como tú me bien has dicho sería la desaparición de este partido. Carlos, te veo mañana a las 22 horas aquí en Distrito Televisión con España Cuestas, ¿no? Ahí estaremos, sí señor. Por cierto, el programa del domingo pasado espectacular, ¿eh? Sí, oye, además te tengo que decir que al margen de audiencia un programa de los que yo me quedé totalmente a gusto. De los que recordaré tiempo porque hay causas que hay que defender sí o sí. Pues me alegro mucho, Carlos. Un fuerte abrazo, nos vemos mañana. Un abrazo fuerte. Y amigos, continuamos, continuamos con la actualidad y continuamos con ese personaje siniestro que está liderando esa revuelta de los taxistas. Estamos hablando nada más y nada menos de Tito Álvarez y concretamente pues a Tito Álvarez pues le han puesto contra las cuerdas y ha sido nada más y nada menos que Ana Rosa Quintana que ha dicho que este tipo pues bueno, que deje de ser portavoz de los taxis y que sobre todo ha dicho quién es un bozo y nois, un tipo que tiene 14 juicios, que no tiene licencia de taxis y además no tiene puntos. Algo lamentable. Y este hombre está haciendo que bueno, está quemando las calles de Madrid. Vamos a escuchar a Ana Rosa lo que decía de este personaje. Está relacionando con muchas cosas. ¿Qué tendrá que ver el tocino con la velocidad? Pero fijaros, a mí, aparte de las declaraciones que me parecen... ¿quién ha dicho que Marlaca es un ministro de izquierda? Fuera, a mí me parecen fuera del lugar. Yo considero que la actitud que tuvo posteriormente fue todavía peor porque trató de mentirnos eso a la prensa en lugar de decir bueno, pues hice unas declaraciones, me he equivocado, yo no soy un profesional de esto y posiblemente esto le pido disculpas al ministro. Es equivocada, es que sí es un profesional de esto. ¿De los medios de comunicación? Tito, desde el 2014 está conduciendo un taxi sin licencia. Fue soldador, mensajero, camarero, que eso está estupendo. En el 2017 se quedó sin puntos, ningún punto. Ha tenido 14 juicios, hay que decir que ha salido absuelto. Y era uno de los habituales de los voice of noise. O sea... Una joya. Hombre, he traído al mejor portavoz posible. No entiendo por qué tiene que venir esta señora aquí a la hueva de los... Bueno, pues... Pues amigos, una auténtica joya este Tito Álvarez. Nada, un personaje siniestro que está llevando a la ruina a los taxistas. Quien siga a este personaje que está lógicamente pues dentro de los vínculos de Podemos, pues le va a llevar a la ruina del sector del taxi. Porque amigos, es un gasberro, es un hooligan. De hecho, pertenecía pues a esos, a los hooligans del fútbol de Barcelona, a los dosos nois. Y continuamos hablando de hooligan, amigos, porque la candidata de Sánchez en Valencia pues se declara feminazi y seguidora de un activista de Ebilu. Ahí lo tienen ustedes. Decía este personaje siniestro, decía lo siguiente en un tuit, decirlas, decididas imparables, el movimiento feminista está más visible que nunca, bravo, irazu, hoy en Valencia por tu motivador monólogo, feminace se nace, valiente e inspiradora. Luego decía también, por ejemplo, que los heterosexuales somos violentos y que la guerra de las feministas es contra el hombre blanco, afirmaciones que ha llegado a retransmitir en su canal de YouTube con una katana en una mano y un coste modotot en la otra. señores y señoras, esto, esto, es lo que pretende meternos en Valencia el señor Pedro Sánchez. Señores valencianos, que sepan que cuando cojan y vayan el día 26 a votar y cojan la papeleta del Partido Socialista en Valencia, como llaman ellos del país valenciano, van a votar a este personaje siniestro, una tipa que es feminazi, que hace halagos a una vil dutarra y además que dice que si usted es heterosexual es violento por naturaleza y con una katana le amenaza prácticamente de cortarle pues a las mujeres lo que sea y a los hombres imagínense el qué. Luego, no digan que no saben cuándo votan y que pasan cosas, ya saben a quién no deben votar por lo menos en Valencia, a lo mejor en otras zonas de España pues hay un representante del PSOE que es normal y usted le puede votar. Pero sigamos, amigos, porque el gobierno quiere subirnos 30 euros a cada español por consumir contenido digital y ustedes dirán de nuevo más impuestos, pues sí, amigos, de nuevo más impuestos por una sencilla razón, porque tenemos que pagar la vida de lujo que lleva nuestro querido presidente de gobierno, estamos hablando que Pedro Sánchez va a gastar 200.000 euros para tener un menú de lujo al bordo del Falcon. Ole, nuestro presidente. O sea, es cobarde como una rata por no defender a Guaidó, pero eso sí, que come bien a costa de los impuestos todos los españoles en su falco y luego dice el tío cara dura que cuesta cada vuelo 280 euros, pero si te cuesta solo el menú 3.000 euros que te vas a tomar, que es sinvergüenza, ahí lo tenemos. El gobierno gastará 18.000 euros en renovar la vajilla de los aviones de Sánchez. 18.000 euros. Imagínese cómo serán los cuchillos, las cucharas, cómo serán los platos que come este señor. Vamos, ni el Maharajá de la India come con vajillas que cuestan tanto, pero Pedro Sánchez ¿cómo pagan ustedes? ¿Cómo ustedes invitan? Amigos, ustedes sí que me están viendo, ustedes invitan, pues dice venga, yo pido lo mejor para mí. Bueno, y continuamos amigos, continuamos porque Pedro Sánchez pues es un personaje que da mucho de sí y más concretamente cuando él decía por ejemplo que ahí lo decían, cuando Sánchez decía que mentir en los presupuestos era lo que él bueno, lo que está haciendo ahora, le decía al señor Mariano Rajoy que sus presupuestos eran creíbles y que no se iban a cumplir y ahora es lo que le dice todo el mundo al señor Pedro Sánchez pero vamos a escucharle. Antes de que se hayan aprobado los presupuestos de 2016 Europa le dice al señor Rajoy que no se los cree es decir Europa le dice al señor Rajoy que miente que los presupuestos son propaganda electoral dañando con ello la credibilidad internacional de España. Dada la gravedad de la situación política les anuncio que hoy pediremos en el Congreso de los Diputados la comparecencia urgente del presidente del gobierno para que dé la cara para que deje de engañar a los españoles y explique cómo va a cumplir con los objetivos de déficit público fijados por Europa o si no que retire estos presupuestos para que el próximo gobierno que yo aspiro a liderar pueda restablecer la credibilidad internacional perdida haciendo unos presupuestos con las cuentas claras con las cuentas ciertas veraces y en consecuencia también podamos garantizar el estado del bienestar el que no se puedan perpetrar nuevos recortes en ese estado del bienestar ni tampoco nuevas subidas a la clase media trabajadora en nuestro país. Amigos, hablaba el señor Pedro Sánchez que el señor Rajoy tenía que dar la cara pero para cara dura y cara de cemento la que tiene este tipo este tipo que ha copiado su tesis este tipo que sus presupuestos amigos bueno yo creo que tiene la norma básica de que 2 más 2 son 5 para Pedro Sánchez son presupuestos que nadie ni en Europa ni en España nadie saben que no van a cumplir esos presupuestos porque son imposibles de cumplir según Pedro Sánchez los presupuestos de España se van a recaudar casi 20.000 millones más de euros cuando el récord cuando ha ido muy bien la economía ha sido a lo mejor de un año para otro recaudada 7.000 en definitiva amigos la verdad que Pedro Sánchez pues es el presidente que siempre hemos deseado si es verdad el presidente que siempre hemos deseado no tener ese es Pedro Sánchez y ya para acabar vamos a acabar porque hoy amigos los actores los actorcillos y los directores de cine pues celebran celebran el día grande del cine español y de nuevo pues ahí lo tenemos Bolsa ríe de los actores progres y les recomienda que dejen de hacer bodrios para no vivir de las subvenciones lo cierto es que es que todo el mundo sabe que el mundo de cine está en manos pues de la extrema izquierda subvencionado también con sus impuestos y se permiten se permiten el lujo de hacer bodrios de películas porque de nuevo igual que Pedro Sánchez ustedes pagan la cuenta y luego vienen a hacer lo de siempre a hacer lo que estarán haciendo en estos instantes pues esas galas donde siempre hacen gracia pero atacando a los de derechas porque ellos son los listos ellos son los respetuosos y ellos son como vimos en unas y otras ocasiones cuando se manifestaban las víctimas de terrorismo frente a los premios Goya ellos son los de los que de alguna forma apoyaban a los etarras en su momento y apoyan amigos muchos de ellos como Valdén o Toledo Willy Toledo o otros más pues apoyan a regímenes liberticidas como el Maduro nos vamos a publicidad y volvemos en unos instantes y ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Hay que atravesar el río, tierra, montaña, hacer comida más, abrazarla y besarla. Entregarle al niño después de ocho meses es largo. Para ella es duro haber dejado a mi sobrino. Y han tenido un 30 días, 28 días caminando, pidiendo cola, pasando travesía, el frío que hace inmenso en la parte de Rumichaca, en la parte de la entrada de Pahor. Aquí estoy con la bendición de Dios. Y cuando de repente sale por ella, ¡ay! ¡Pero va a que grite yo! ¡Ay! ¡Mi príncipe! ¡Mi cosita pericidosa! ¡Eres su mamá! Yo había días que no podía mandar el niño al colegio porque no tenía que darle desayuno. O sea, estoy con mi hijo, pero pasando la necesidad de los dos. Y se ve que vienen cosas buenas para mí. Y para mis hijos. Antes de usar internet, recuerda. No solo es culpable el que envía una foto o vídeo riéndose de un compañero, sino también todos los que lo reenvían o hacen comentarios. Se llama acoso y es un delito. Apretar el botón de reenviar es fácil. Piénsalo antes de hacerlo. Nunca participes en un acoso y no te calles. Debes contarlo. Apretar el botón de reenviar es fácil. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado, la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La España nación de naciones va a llegar. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto. Pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta. Todos los domingos, de 10 a 12.